A la hora del postre, no se me ocurrió antes Ahora viene a grabar María, María nomás María nomás Evelyn María nomás Prima de Analia Y Jorge, ¿dónde está? Porque es muy grabado ¿Dónde está Jorge? Ya está lavando Está lavando? Sí Está ocupadísimo Jorge Pues tengo a todos identificados Para tener que grabar, vamos a borrar ahí Ahí va, vamos por la vida Ella se sabe mi nombre, yo no me sé el de ella Primero de enero de 2014 Y una Francisca se llama Ah, no se sabe su nombre, usted Yo no como ella, siempre me nombra Sí, siempre me nombra, yo no... Hola Jorge, hola Jorge Es que yo le digo que se llama Jorge Siempre le ponía el auto encima y iba abajo Pero tengo que aprender nomás para llamarte Ahora le voy a decir que usted se llama María Ah, ya Y usted se llama Evelyn A la hora de los postres, primero de enero de 2015 Había ferias, poquitos postres pero había Pero bien, y todos decían Ah, pensaban que no iba a haber ferias Hoy día Sí, hoy día es feria Pero, hasta tanto Hoy día es feria Hoy día es feria Hoy día es feria Ah, no grababa todo Nunca hemos tratado de grabaciones? Sí Ustedes las puede ver en YouTube A Facebook Que la voy a subir a Facebook por ahora Yo nunca las veo Yo nunca las veo Es que no tiene tiempo Siempre me dicen lo mismo No tiene tiempo Si, quita las ves ahora mismo Le traigo el... Ya El notebook Ya Ando a buscar el notebook Yo con suerte tengo el teléfono Y tengo un WhatsApp En este nuevo año que comienza Un mensaje para todos ustedes Evelin Está viendo Oye, nos ves Nos ves, cari Evelin está viendo su Facebook Miren la cara de curado Que tiene video Te quiero Mire, voy a dejar constancia De que no estoy borracho ¿Ven? Primero de enero 2015 Primero de enero de 2015 Mi mensaje es Rejuven ¿Qué no me haces el favor Y me tiene este zapallo para acá? Las seis Dice que no me corta el zapallo Tendrá que ser en otra oportunidad Vamos, tiene que Va a partener la cena de otro lado ¿Está pensando en el mallaco? ¿Está pensando en el mallaco? ¿Está pensando en el mallaco? Son más malos Tienen puras pipas Mi mensaje será para otra oportunidad No, una prensa que No, una prensa que Que no tenía Sacó como 20 Adiós Dos limos Le saqué una ¿Por qué no va a comprar una leche en bolsa? Mire, no ha querido comprar leche en bolsa Ya me quiere mandar a comprar Y sin embargo te tomó todo el solemono que le hice Siesta, tuto Está veladito ¿Por qué?